¿Qué pasa con Junior Arias? Hay molestias para algunas personas y sin duda, más allá de lo que dijo muy temprano, la preocupación es de la familia, la mamá y haciendo un caso a los padres es que él decide salir del país. Nosotros como Federación de la Prensa, alguien decía esta mañana y creo que recojo sus palabras, es un síntoma que puede generar luego mayores consecuencias, no solamente como el periodista Junior Arias, sino también a todo el trabajo profesional que se va haciendo. Hay que recordar y nosotros pedimos también una vez más al Estado a través del gobierno de turno que pueda dar las garantías constitucionales, no solo en el caso de Junior Arias, porque de aquí también hay muchos periodistas que van a continuar investigando este caso que está trayendo mucha tela que cortar y obviamente preocupación al gremio de la prensa a nivel nacional. Si estuviera garantizado el periodismo investigativo sobre todo, creo que no hubiera la necesidad de que un periodista tenga que salir del país. Entonces la duda existe, el peligro existe, porque hasta el momento el Estado, a través digo de nuevo el gobierno de turno, no han sabido dar las garantías a los trabajadores de la prensa. Y es por ello que ahora un periodista tiene que salir. Decía esta mañana, nosotros estuvimos presentes en una conversación con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de la Gobernación, decía el señor Esbongo Maccovid, de que si bien se intenta, dice él, cree que se intenta denigrar al empresariado cruceño, pero también ha pedido que los empresarios puedan pronunciarse, aquellos que han salido en una lista puedan pronunciarse y obviamente deben hacerlo y también para poder aclarar y sobre todo despejar la duda de los medios de comunicación. Quienes estamos en el ejercicio de esta profesión, bueno, estamos propensos a ser de alguna forma amenazados, de alguna forma quizás vapuleados a veces en los trabajos periodísticos. Entonces, sin duda, el trabajo, decimos nosotros como Federación de la Prensa, lo dije esta mañana, aplaudo el trabajo de Junior Arias, lo hemos hecho anteriormente, por eso es que hemos reconocido este año el trabajo que él viene haciendo, no solamente como un periodista, sino como un joven empresario, pero de verdad que nos afecta a todo. Y hay algo que me preocupa, Francisco, es de que hay también representantes del gremio que ahora dicen, bueno, utilizan lo que le está pasando a Junior Arias, pero tampoco ellos han tenido el valor para cuando se denunció estas irregularidades, sobre todo en el Banco Fácil, debieron hacer eco de esta información, no dejar callado o dejar solo a un periodista. Cuando existen las pruebas contundentes o por lo menos la intención de hacer las investigaciones para dar con la verdad de lo que está pasando. No solamente como Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, sino también a través de nuestra propia Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, vamos a dar un manifiesto. Esta mañana lo hemos hecho a través de nuestro medio de comunicación, pero lo vamos a hacer también de forma escrita. Estamos elaborando un documento con la propia Confederación para que se pueda hacer un pronunciamiento a nivel nacional. Es decir, se tienen que dar las garantías. Volvemos a repetir, esperamos que el ministro del Gobierno, el señor del Castillo, pueda de alguna forma dar las garantías para que Junior Arias pueda volver a Santa Cruz, a Bolivia, y sobre todo seguir con las investigaciones que está realizando desde hace muchos días atrás y que obviamente ha demostrado de que hay pruebas contundentes de las irregularidades que se están dando en este caso de fácil. La defensa de los derechos deben ser lineales, es decir, por igual, no solamente cuando convenga. Y lamentablemente tenemos que decirlo así. En el gremio de la prensa existe la defensa de algunos derechos cuando conviene. En este caso ahora hablan del colega periodista Junior Arias, pero anteriormente han estado en silencio. Usted lo decía, Francisco, han mostrado una complicidad de lo que está pasando y prácticamente prefieren quedar callados. Cuando en realidad aquí se ha demostrado, por lo menos Junior, de que no solamente lo hace en este gobierno, también lo ha hecho en el gobierno de transición, ha denunciado muchas irregularidades, pero también se ha visto, se ha denotado de que hay sectores de que no han dado por lo menos el apoyo moral, no solamente material, sino moral al colega. ¿Y de qué forma se puede apoyar en esto? Replicando la información, buscando también, ayudando a que se, vuelvo a repetir, como dije al inicio de la entrevista, de que se dé con la verdad de los hechos, pero no se ha hecho este tema. Entonces, no hay que negarlo, Francisco. Sí, hay un silencio cómplice de algunos medios de comunicación, de algunos colegas que tienen trabajo independiente y que pueden fácilmente trabajar con la información, pero no lo hacen. Hay que buscar la unidad del gremio. Hay que buscar ahora, veremos, como el cacho lo que se ve esa nota, veremos cuántos o quiénes son los que se pronuncian en este tema, que nos afectan, no solamente este atentado tiene un nombre, es decir, Junior Arias, no, este atentado tiene un nombre generalizado, es decir, el gremio de la prensa. Entonces, lo que tenemos que hacer es unificarnos. Hoy será una prueba más para que se pueda observar o se pueda recabar la unidad, el derecho que se debe hacer prevalecer con la libre expresión, la libertad al trabajo. Vuelvo a repetir, de alguna forma nosotros tenemos que hacer respetar nuestra ley de imprenta. Tantos pregonamos de que no queremos que perforen nuestra ley de imprenta, pero tampoco hacemos respetar ese trabajo. Entonces, simplemente eso, Francisco, y volvemos a repetir, nosotros como Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz tiene todo el apoyo moral y material el colega de trabajo Junior Arias y en las investigaciones que está llevando adelante.